chicas bienvenidas al canal el día de hoy vamos a hacer un vídeo de gasto semanal así en forma de cómo distribuimos el dinero de la semana y esta va a ser pues prácticamente la la última semana de abrir que ya saben que yo le puse cinco semanas abril y que agarra la semana la última semana que tiene días de abril y de mayo quinta semana de abril aquí está cantidad de presupuestar tenemos dos mil trescientos y aquí se rompió mi bueno y por acá vamos a ponerle aquí tengo mi presupuesto y le vamos a poner las cantidades aquí ya lo tengo cole frida van a ser 690 otros gastos 20 gastos fijos 180 luz son 40 agua 20 cuidado personal 30 lonche 50 guardadito tenemos 120 en walmart vamos a poner 290 despensa van a ser 490 ahorro 250 tortillas y agua ya saben que 80 gas 0 tenemos el que compramos hace creo que en diciembre no es cierto exagero en enero ya no me acuerdo basura le vamos a poner 20 pesos y eso nos va a dar un total vamos a sumarle aquí 690 20 180 40 20 30 50 120 290 490 250 50 80 y 20 son 2280 vamos a poner aquí subtotal 2280 así que sí que nos quedan 20 para el monedero naranja y eso nos da un total de 2300 y miren que enseñarles que aunque no hice vídeo pues estuve dice todos los como se dice todos los presupuestos y todos los rellenos nada así como les había comentado en el vídeo pasado antepasado pues no andaba en mi 5 pero ahí vamos y pues no tenía ganas de grabar así que pues no lo grabé verde pero si lo hice porque como les comentaba y en algún otro vídeo pues eso ya es más un un una manera de estructurar realmente el dinero que recibo no es nada más porque en mi caso no porque hago vídeos así que pues bueno entonces miren aquí tengo yo ya el dinero aquí lo tengo son mil dos mil dos mil doscientos dos mil trescientos dos mil y vamos a empezar y vamos a empezar este lo voy a poner acá porque lo voy a ocupar ahorita para repartir pues tengo varios de quinientos voy a ver como nos arcanicemos con el que envío porque es lo que hay entonces vamos a ponerlos por acá vamos a empezar ahí está al revés entonces cole frida son seiscientos noventa voy a poner vamos a poner pues no creo que tenga cambio así que no no lo vamos a poner otros gastos son veinte pesos vamos a ver creo que aquí puedo cambiar de son voy a sacar ciento ochenta aquí uno de diez este veinte ahí está son ciento ochenta que voy a sacar y voy a meter uno de doscientos ahí vamos a poner este de cincuenta acá cien y veinte después gastos fijos son ciento ochenta aquí vamos a poner aquí hay unos billetitos ciento ochenta a ver creo que sí aquí hay ciento ochenta son doscientos cuatrocientos quinientos y voy a meter uno de quinientos ya quedaría ya quedaría entonces así fueron ciento ochenta doscientos trescientos y uno de doscientos cuatrocientos quinientos que fue lo que se metió luz son cuarenta cinco y cinco diez y voy a meter uno de cincuenta agua son veinte 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 dos monedas de diez así ahí está dos monedas de diez cuidado personal son treinta voy a sacar uno de veinte y voy a meter uno de cincuenta lonche son cincuenta aquí nomás tenemos un billete así que vamos a meter este de cincuenta guardadito son ciento veinte vamos a ver si queremos cambio ciento veinte ciento cuarenta ciento cincuenta doscientos trescientos cuatrocientos y quinientos entonces miren vamos a regresar este de cien y si tenemos que meter ciento veinte son ciento cuarenta ciento cincuenta doscientos trescientos cuatrocientos y quinientos eso quiere decir que vamos a meter uno de quinientos y ya hicimos un poco de cambio luego en walmart son doscientos noventa doscientos noventa miren voy a cambiar esta de veinte porque es una manera de veinte hb por dos de diez son dos noventa son trescientos cuatrocientos cuatrocientos y quinientos dos noventa trescientos cuatrocientos y quinientos y metemos uno de quinientos para despensa para despensa pues la semana pasada me sobró solamente un pesito y pues lo vamos a poner aquí va ese ya para despensa son cuatrocientos noventa vamos a meter dos tres cuatro 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 cincuenta cuatro setenta cuatro ochenta y cuatro noventa aquí es para gastar esta semana queda falta ahorro extra son doscientos cincuenta noventa noventa el cambio así que voy a meter dos cuatro dos cuatro ¿cuánto es? doscientos cincuenta y voy a meter cuarenta sesenta y por acá tengo la diez voy a sacar una diez y vamos a meter dos sesenta doscientos sesenta extra esta parte ya quedó vamos a meter la de Frida que era la única que me hacía falta que son cinco seis siete y vamos a ver si hay diez pesos de cambio acá noventa tengo ocho pesos entonces podemos cambiar uno de cincuenta por el de veinte uno de cien por el de veinte uno de cien por el de veinte ¿no? pero tenemos a ver aquí tenemos ah sí miren cincuenta setenta ochenta noventa y cien y metemos unos de cien acá y ahora sí ya hicimos cambio y ahora sí podemos meter cinco seis seis setenta ochenta noventa aquí a Frida que este mes de abril y todavía en mayo porque ya ven que también les piden muchas cosas para lo del diez de mayo valga la redundancia y pues ni modo va entonces miren ahora vamos a hacer esto de acá la basura pues ya sabemos que son veinte pesitos ok ya casi terminamos de pagar esto ya ven que lo que debíamos lo que tomamos prestado que sobran este setecientos pesos para tener acceso al descuento ya casi lo juntamos gas nada pero les voy a enseñar cuándo tenemos en gas que yo creo que son dos seiscientos perdón seiscientos veinte seiscientos cuarenta y aquí me alcanza para dos minitas pero ya que ponga la otra voy a empezar a poner de cinco o de diez gas nada y tortillas y agua esto fue sí ahí quedan ochenta lo que nos sobró diez veinte veinticinco treinta treinta y nueve pesos para el monedero naranja ay pero no bueno sí voy a meterse de cien y para meterlos ochenta y voy a sacar uno de a veinte aquí me quedaría tortillas y agua ya metimos y esta parte ya quedaría y entonces miren quedaron los veinte del monedero naranja quedan lo que está marcado aquí y aquí quedamos que son diez veinte treinta treinta y cuatro pesos que nos sobraron voy a ponerle tortillas y agua treinta y cuatro en total son cincuenta y cuatro pesos que vamos a poner a nuestro ahorrito sencillo pero efectivo entonces treinta y cuatro aquí no se ve el número que le puse pero la vez pasada pusimos setenta aquí ya nada más nos faltan treinta acá de este lado aquí vamos a poner treinta aquí son treinta treinta ya llenamos ese cuadrito ay se me cayó este pongo ahorita lo recojo y cuánto quedamos que era son cincuenta y cuatro si pusimos treinta aquí nada más vamos a poner veinticuatro ahí está bueno otra redita veinticuatro y aquí son ahora la vamos a poner con otra pluma veinticuatro veinticuatro ahí está ya terminamos de llenar otro cuadrito ya vamos por este ahí vamos ahí vamos ya no nos faltan tres una dos tres tres líneas y cachito entonces este dinerito esos cincuenta y cuatro pesitos se van acá a mi monedero naranja y prácticamente pues nos estamos poniendo al corriente otra vez bueno no es al corriente pero si tratando de organizarnos otra vez para bueno está haciendo un esfuerzo para a organizarme otra vez con el el menú de la semana y el gasto semanal porque en este mes de abril y en esta última semana pues no no fue muy efectivo son temporadas y rachas que pasan como les comentaba en el video anterior y pues ni modo hay que hay que sortearlas tratar de verlo con la mejor cara y eso es lo que andamos así que nos estamos poniendo otra vez en el camino correcto obviamente en todos los caminos y quien diga que no creo yo que está que no es muy acertada o a lo mejor tiene otro estilo de vida muy muy diferente pero en todos los caminos hay desviaciones el chiste es este volver a tomar el mismo camino volver a tomar otra ruta que sea igual de beneficiosa y dentro de lo que marca no es la la ética la moral como ustedes quieran decirle pero bueno en este camino andamos no entonces todo bla 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 nos vamos a despedir hasta aquí quedó el video del gasto semanal entonces para el siguiente menú de la semana o el dinero del gasto semanal vamos a tener un gasto de 490 pesos y pues tenemos lo de las tortillas de agua que siempre son 80 y en el lonche ¿cuánto pusimos para el lonche? pusimos 50 pero pues tenemos un acumulado de aquí dice 480 aquí le voy a sumar ahorita los 50 pesos que serían 530 ¿no? entonces prácticamente, ahora sí nos vamos a despedir, hasta aquí termina el video del día de hoy, si te gustó déjame un like, suscríbete activa la campanita de notificaciones o no la actives pero estate pendiente cada vez que subimos un video nuevo, generalmente subo videos después de las 6 de la tarde, entre semana así que ahora sí, pues nos despedimos nos vemos en un próximo video chao